Música Bueno, ves, aquí están las... he terminado la primera figura. Como te has dado cuenta, en cada carrera se va aumentando un revés y se va disminuyendo un derecho en esta situación. Y si lo miras por acá, es a la inversa. Entonces, ahora, esto es perfectamente reversible. Una vez que hemos terminado hasta donde yo te he enseñado de hacer las dos últimas carreras aquí revés y aquí te tienen que quedar derecho, vuelves a comenzar aquí. Es decir, vas a tejer... yo quiero avanzar fuera de cámara porque si no esto va a ser sumamente largo. Bueno, mira, ya quedaron las tres figuras. Se ha ido armando. Aquí en el costado te va a quedar así. Y aquí el canelón como que se esconde pero vuelve a aparecer. Entonces, cuando has hecho... Cuando aquí ya tienes tus ocho puntos revés, así al frente, en las anteriores hacíamos dos de división, ¿verdad? Aquí no. Aquí vamos a bajar el tejido. Vamos a agarrar la lana de otro color. Si tú quieres, la puedes hacer de un color. Entonces, no haces todo esto. Haces un nudito sencillo así porque te voy a enseñar cómo hacemos al final. Y... Yo sigo teniendo las que me marcan. Acuérdate que si tú quieres lo puedes quitar. Y vas a volver a hacer otra vez punto musgo Santa Clara Fantasía. Aquí hicimos 26 carreras. Aquí solamente vamos a hacer 18 carreras. Porque esto, cuando tú veas en la colchita, los bordes son anchos, pero las separaciones entre color y color son más pequeñas. Entonces, aquí solamente tú vas a hacer 18 carreras y vas a empezar a tejer de esta manera. Mira, acá está el hilo. Entonces, haces así y comienzas a tejer punto Santa Clara o musgo, ¿no? Bueno, haces una. Siempre el borde va a ser borde. Mira, aquí te va a quedar así un poco feo, pero cuando hagamos las costuras para unir, todo esto vamos a corregir. Entonces, haces 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasas tu marca, la que nunca tejes y continúas tejiendo en punto Santa Clara toda la carrera. Entonces, sigues tejiendo como hicimos las primeras carreras. Pasas tu marca, pasas sin tejer y continúas tejiendo todo en punto Santa Clara. Aquí vamos a llegar ya casi al final. Del, para pasar tu hilo sin tejer. Y aquí, ¿ves? Este. Siempre este será sin tejer. Bueno, mira, aquí está. Tienes que cambiar de color así como te estoy mostrando aquí. y acuérdate que entre figura y figura hay 18 carreras y cuando has hecho las 18 carreras comienzas a hacer estas dos y comienzas a repetir la figura para terminar si hay 26 ahora si tú quieres poner 18 aquí y 18 tú puedes jugar como quieras son solo ideas trata de tener un porte este es un porte de 73 centímetros de ancho por 83 de largo tú calcula para un bebé yo creo que la que hace mantitas definitivamente ya lo sabe calcular y trata y tienes que terminar en esta figura aunque los centímetros te varían un poco más o menos si nunca has hecho mantitas te sugiero seguir esto que estoy haciendo van a estar escritos en mi tutorial la cantidad de carreras que tienes que hacer para que te quede más claro y ahora te voy a enseñar vamos a suponer que tú ya hiciste tu figura, tus 8 carreras hiciste todas las figuras que necesitas has llegado a la cantidad de centímetros que deseas y ya estás cerrando tus carreras 26 vamos a suponer que esta es la carrera número 25 entonces ahora vas a cerrar con la número 26 y cómo vas a cerrar solamente voy a enseñar cómo cierras para que puedas terminar la mantita haces así tejes un punto derecho tu segundo punto derecho y el primer punto montas sobre el segundo tejes otro y vuelves a montar yo creo que muchas saben acabar pero la que no sabe esta es una forma sencilla entonces metes aquí y montas sobre el anterior haces lo mismo 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 y montas sobre el anterior entonces ¿qué hago aquí? si yo quiero que me quede un acabado bien bonito volteo lo puedes hacer también para adelante lo tejes montas pasas el hilo para atrás sacas tu marca y tejes punto derecho y así continúas tejiendo esto voy a avanzarlo un poco rápido para llegar a la otra ves te va quedando algo bonito prolijo montas y aquí estaba la que no se tejió entonces aquí haces como hacías todas las carreras pasas para atrás también si quieres la puedes hacer eh derecho no pasa nada pero a mí me gusta porque te da sigue el detalle continúa montas o sea este has tejido revés como estaba entonces el anterior montas jalas un poquito pasas para adelante sacas tu marca que ya no se supone que que ya has terminado entonces has puesto el hilo para adelante y sigues tejiendo normal entonces continúas hasta llegar a tu próximo hilo o punto sin tejer yo ya aquí lo estoy haciendo un poquito más rápido pero vamos a llegar al ves aquí aquí hemos vuelto a llegar al que está sin tejer te lo voy a repetir una vez más tejes o sea lo tejes para atrás continúas como habías hecho todo el toda la mantita todo el patrón lo sigues haciendo pasas para adelante y continúas acabando todo el tejido aquí estoy haciendo el último montas y para cerrar si te quedan orejas así no te preocupes en el rato de coser todo se arregla yo no corto inmediatamente hasta que he revisado toda la mantita si está bien porque que tal si me tocaba si me he equivocado en una carrera menos en algo mira esto al cerrarlo lo vamos a cerrar así entonces revisa si has hecho todo está bien por si tienes que hacer y aquí te queda te das cuenta como queda esto como que continúa entonces esta es una forma bonita de acabarlo ahora quiero enseñarte algo que es bien importante aquí aquí hemos hecho la muestra mira algo que yo he querido dejar para que todas podamos ver lo tenía escondido aquí pero ahora lo quiero sacar es esto porque te quiero mostrar esto agarras tu aguja lanera y esto haces así entonces a esto le habíamos hecho un nudito suave no es cierto las mantas de bebé tienen que estar siempre bien cocidas porque las mamás tienen que lavarlas mucho entonces esto si esto estaba medio feo medio como con una oreja lo jalas un poco le das forma y haces esto una vez que lo has jalado agarras esto y esto ajustas ajustas así le haces un nudo bueno aquí ya te quedó este para este lado y este para este lado pero para que te vuelva a quedar igual yo le hago un doble nudo pero bien ajustado así súper ajustado para que la mamá pueda lavar esto con toda tranquilidad y yo te voy a enseñar cómo perder cómo ensarto la aguja yo hago así hago así y pasa y pasan todos los pelitos perdón se me sale cayó la la lanita hago así y pasan todos los pelitos ves no te queda ninguno sin pasar entonces qué haces una vez que has hecho eso yo te voy a perder uno solo digamos que este es el lado que tú quieres que sea revés lo pasas al otro lado así te fijas de que si está un poco estirado lo que sea lo comienzas a arreglar y haces tu tejido lo pones así vas a hacer así no se tiene que notar tiene que hacer un trabajo bien prolijo ahí le haces un nudo el nudo jalas tú para abajo con el dedo o con la uña luego continúas 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 a mí me gusta meterme en estas de acá en esto que sería como el punto derecho y le voy a hacer otro nudo que no se note voy a pasar aquí y de ahí voy a seguir haciendo así así por eso es que es bueno tener colitas largas y los largos esto tú lo vas a ir acomodando para que se vea bien puedes volver a agarrar acá le haces otro nudo quizá quieres pasar aquí aquí en este le voy a hacer otro nudo para que me aguante todas las lavadas que se va a hacer para esta colchita y así continúas cuando has hecho más o menos yo podría perderlo mucho más pero para que no sea esto tan largo yo lo voy a perder acá y cortas así al ras con cuidado de no picar el tejido para que si no tendrías que sería un verdadero problema la otra colita agarras y haces exactamente lo mismo yo la voy a acabar fuera de cámara y te la voy a mostrar totalmente terminada bueno mira aquí he terminado quiero enseñarte una última cosa que lo que se dice un consejo un truco cuando tú hagas estas mantas que tienen que cambias de color para que siempre te salga parejo o sea para que siempre aquí tengas 26 porque es fácil equivocarse te fijas donde están estas y siempre siempre todas tienen que comenzar de este lado si alguna te comenzó de aquí está mal entonces eso es algo que te ayuda tener como guía los hilos que van a estar al costado eso es un truquito que yo aprendí y te lo quiero enseñar porque creo que todas las cosas que aprendemos hay que enseñarlas yo me he dado cuenta que Dios me ha dado un talento y mientras más enseño más creatividad tengo entonces por eso yo quiero enseñarte todo aquí puedes ver la mantita es totalmente puedes usarla por ambos lados es totalmente reversible es es una manta es para un recién nacido quizás esto puede funcionarle a un bebé como hasta unos seis meses pero tú sabes que hay bebés de que tienen uno o dos años y siguen cargando su mantita también podría ser una mantita así es una lana que no se puede meter en la secadora pero yo te sugiero que quizá para bebé puedas buscar una que se pueda meter o quizá esta se puede poner en un ciclo delicado no sé pero aquí está la mantita la estoy doblando para que la puedas mirar mucho mejor y cómo cómo es cómo fue hecha y todo esto aquí está es fácil de hacer lo único es que hay que contar y esta figurita se repite tres veces te vuelvo a repetir una vez más las medidas tiene 73 de ancho por 83 de largo en el principio tiene 26 carreras de punto fantasía santa claro musgo para cada división tiene 18 carreras y para volver a terminar tiene otra vez 26 carreras en la carrera 26 terminas como te he enseñado esta manta se llama Lucas porque es para Lucas el nieto mío que nacerá en el mes de a finales de julio o los primeros días de agosto gracias si les gustó este tutorial estoy muy contenta por la acogida que estoy teniendo con ustedes les agradezco muchísimo lo que a las personas que se están suscribiendo voy a estar casi en 20 mil suscritos espero que sigamos aprendiendo muchas cosas juntas por favor escríbanme cualquier duda cualquier pregunta cualquier crítica yo estaré muy contenta de contestarles si te gustó pulsa la manito acuérdate que estoy en Facebook en Instagram y también estoy en Twitter espero vernos si el señor lo permite en unos días en un nuevo tutorial muchísimas gracias que Dios les bendiga gracias a todos a todos a todos nos vemos en un nuevo tutorial Gracias por ver el video.